Bien, desde el día de ayer por la tarde-noche se difundió una información delicada en el sentido de que implica a un expresidente municipal que acaba de terminar funciones. Se trata de Hugo Estefanía Monroy, que fue presidente municipal de Cortazar hasta el pasado mes de septiembre y con una información sobre la solicitud de un amparo que realizó ante una posible orden de aprehensión en su contra. Ha sido muy confusa la información desde este momento porque nadie nos ha confirmado nada, pero sí hay documentos que se han dado a la luz pública en el sentido de que solicitó un amparo para evitar posibles aprehensiones en su contra. No sabemos de qué delitos en lo concreto, sabemos que la Procuraduría sí fue a buscarlo, es parte de lo que se está informando. Estaremos buscando más información porque es algo que ha estado a cuenta gotas surgiendo durante este martes. Por lo pronto vamos a tener un enlace telefónico con nuestro compañero Luis García para conocer por lo pronto lo que se sabe del asunto. Luis García, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Javier? Buenas tardes a ti y a todo el auditorio. Así es como tú lo comentas, Javier. Ayer por la noche comenzó a trascender esto que tú ya informabas sobre este amparo que promovió cuatro días antes de que terminara su gestión el presidente perretista Hugo Estefanía Monroy de Cortázar, Javier, donde, pues, como tú también ya lo comentaste, se filtraron algunos documentos donde el expresidente, pues, tramitaba un amparo debido a que agentes de investigación criminal de la Procuraduría del Estado, habían ido en dos ocasiones a buscarlo a su domicilio particular para hacerle la invitación a que se presentara a declarar ante investigaciones de homicidios y de robo de vehículo, Javier. Es lo que se tiene hasta el momento sobre esta situación del exalcalde Hugo Estefanía Monroy. Correcto. Ahora, durante el gobierno de Hugo Estefanía, yo creo que es la parte importante, entiendo que ocurrieron varios hechos de alto impacto que involucraron incluso parte de su equipo. No sabemos tampoco si está relacionado a, tú me recordarás bien, a estos hechos del asesinato de sus colaboradores cercanos. Así es, Javier. Déjame comentarte un poquito más atrás. Recordarás que en este municipio a finales del 2017, en diciembre, Javier, a mediados, finales de diciembre, se registraron, pues, algunos multihomicidios donde familias prácticamente enteras habían sido acribilladas. Recordarás también en esta ocasión en un video donde el propio alcalde, entre lágrimas, decía que la inseguridad no era culpa del gobierno. Estos son unos hechos, Javier. También otro hecho, Javier, que marcó el municipio de Cortázar, fue, recordarás, el 9 de junio, donde, pues, un grupo de hombres armados ingresaron a la fuerza al Hospital General, donde acribillaron a un hombre que antes habían baleado y había quedado herido, Javier. Posteriormente a esto, lo que tú comentas, el 30 de agosto, cuando Agustín Bandole Mares, director de Desarrollo Social y regidor electo por el PRD para esta administración, pues, fue asesinado a balazos cuando se colaba en su vehículo en compañía de Lamiro Zaragoza, diputado federal suplente y, en ese entonces, asesor del alcalde de Cortázar, Javier. Correcto, son hechos importantes. Entiendo que, este, lo que se habla es de que sí hubo agentes que ya fueron a buscar a Hugo Estefanía y que pertenecerían a la Agencia de Investigación Especializada en Homicidios. ¿Es correcto, Luis, lo que se comenta? Exactamente, Javier. En la Agencia Especializada en Homicidios de Alto Impacto, así es como viene el documento que se centró a un medio de comunicación, también por robo de vehículos, también de la Agencia de Robo de Vehículos, Javier, quienes fueron a buscarlo en dos ocasiones. Este, uno fue el, déjame, tengo aquí la fecha a la mano, Javier. Sí. El primero de octubre fue la segunda, una de las ocasiones que fueron a preguntar por él, Javier, para que se presentara a una entrevista, pero pues no lo localizaron, Javier. Él argumenta en el escrito que presentó al juzgado del décimo sexto de distrito, con sede aquí en Celaya, Javier, que no se presentó. ¿Por qué? Porque los presuntos agentes no se identificaron plenamente y fue por lo que el 4 de octubre tramitó un amparo para cualquier orden de aprehensión en su contra. Correcto. Ahora, lo que se ha mencionado, me vi por ahí una publicación de Así sucede, se mencionaba que estaría por definirse si se acepta o no la solicitud. Sí, Javier, fíjate que también en este escrito y en estas filtraciones se menciona que en una primera instancia se le dio el amparo, Javier, donde tuvo que pagar 38 mil pesos y el día de mañana, 31 de octubre, se define si se le da el amparo definitivamente para que no haga efecto cualquier orden de aprehensión en su contra, Javier. Entonces, mañana se define si este amparo se le da definitivamente. Correcto. Esto de acuerdo, hay que recalcar, Luis, de acuerdo a publicaciones de medios de comunicación, entre ellos Así sucede, y Águara Informativa, que el día de hoy también presenta documentos, ¿no? Así es, efectivamente, Javier, son los medios de comunicación de aquí del municipio de Celaya que han publicado estos documentos, este escrito que el exalcalde presentó ante el juzgado para pedir el amparo. Correcto. Por lo pronto, Luis, me comentan, no se ha podido localizar a Hugo Estefanía. Parece ser que acá en Guanajuato tampoco se le pudo localizar. Iba a haber una reunión del Comité Ejecutivo Estatal del PRD. No se le ha visto todavía. En Cortazar, me imagino, tampoco tuviste suerte. No, Javier, fíjate que hemos buscado a Estefanía Monroy y no hemos tenido suerte. Pues el único lugar que tiene es en su domicilio, donde tiene la base de autobuses. Los números telefónicos que teníamos ya fueron cambiados, ya no están en servicio. Estaremos insistiendo, Javier, a ver si tenemos suerte de encontrar a Hugo Estefanía Monroy para tener su postura ante esta situación. Bueno, teme por su vida. Ese es uno de los argumentos que interpuso ahí, que habría interpuesto. Sí, sí, dice que teme que sea privado de su libertad y también teme por su vida, Javier. Es lo que él plasma en el escrito que presentó. Y como tú ya lo comentabas, estos medios de comunicación, pues, tienen los documentos publicados en sus portales. Correcto. Bien, Luis, pues vamos a darle seguimiento. Déjame ahora comunicarme con Carmen Pizano para ver si hubo alguna información en el PRD. Me adelantaba ella que, pues, por lo pronto no saben nada absolutamente de Hugo Estefanía, por lo pronto, y de esta solicitud. Vamos a comunicarnos con ella y por lo pronto a ti te agradezco mucho, Luis, el reporte. Estamos al pendiente, Javier. Buenas tardes. Buenas tardes.